Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial donde hoy vamos a ver, ok, pues las estufas de aceite, vale, esto es una estufa de aceite, vale, de toda la vida, ok, y pues aquí en este caso, vale, tenemos pues el mínimo y el máximo, ok, para pedirle potencia, vale, esta es la asa para transportarlo, vale, el selector, vale, de mínimo a máximo, ok, y pues la posición 1 y pues la posición máxima, ok, en este caso hay un montón de radiadores con un montón más de costillas que este, ok, de esta, de costillas, las costillas son esto, vale, este es con ruedas, es móvil, ok, estos están muy bien pues, porque calientan mucho que si, excepto si no cubrimos pues esta parte, pues es complicado que, que, que prenda, una prenda que podamos dejar encima en algún momento o alguna cosa, vale, no, es complicado que se encienda, vale, y pues esto de aquí sería para enrollar, pues el cable y moverlo fácilmente, ok, tiene ruedas, vale, en la descripción del vídeo os adjuntaré un enlace donde podéis comprar este tipo de radiadores, vale, que hay infinidad de modelos de potencias y de características, incluso también de, hoy en día, de fluido interior, vale, puede haber de aceite y otro tipo de compuestos que hay hoy en día en el mercado, vale, ok, pues gracias amigos por ver el vídeo, si os ha gustado darle al like y no olvidéis en compartir y suscribiros al canal, gracias y hasta el próximo vídeo.